Contar la historia de las megapensiones de Listezón es como volver a contar el cuento de la caperucita roja, pero volverlo interesante, atractivo y novedoso. En 60 segundos asumimos el reto de sorprenderlo, con algunas revelaciones, porque cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, no, todavía nos falta mucho por explorar. Por una solicitud de transparencia obtuvimos la lista de quienes cobran una pensión superior al sueldo del presidente de la República, que ronda los 100 mil pesos mensuales. Como adelanto, le diremos que entre 177 personas al mes cobran 22.8 millones de pesos. Una sola persona cobra 309 mil 629 pesos con 62 centavos de pensión. Ni los ministros de la Corte ni los expresidentes antes de que AMLO se las quitara. En varias entregas exploraremos la lista de los 100 mil y más. ¡Gracias!